hola a todos qué tal hoy os traigo como bien pone en el título una lista de sugerencia de libros con protagonistas lesbianas y bisexuales vale que es algo que se me olvidó nombrar en el libro anterior donde hice la presentación de este especial que voy a hacer durante el mes de junio porque es el mes del orgullo que no se me olvidó anunciar en el vídeo de presentación pues que aunque lo puse en la cajita de información os paséis por twitter y aquí también en youtube escribáis el hashtag vale junio lgbt que es la propuesta de junio lgbt de emir vale os pongo aquí el canal suyo al que se han unido un montón de youtubers vale os dejaré los canales en la cajita de información y también en twitter hashtag leo orgullo vale y ahí encontraréis blogs y también supongo que youtubers o booktubers que están leyendo libros lgbt yo sólo voy a leer o voy a intentar leer libros con protagonistas lesbianas y bisexuales vale y los libros que me quiero leer este mes ya lo puse en el vídeo de presentación y ahí os lo dejo en el año 2015 hace bastante tiempo ya hice varios vídeos sobre este tema vale libros lgbt de misterios triles de clásicos y yo que sé sugerencias también yo creo que no todos los que tengo aquí pero todos los que tengo aquí creo que los he nombrado vale y son todos gays pero si vamos a hacer las sugerencias de lesbianas protagonistas lesbianas y empezaremos como no por la fantasía y la ciencia ficción el más lesbiana en tu cara se llama lesbianas en el espacio no salió una edición limitada con el título lesbianas en el espacio pero su título original es las estrellas son legia vale y es un space opera y bueno por lo que he leído no está como muy bien desarrollado a lo mejor el tema del space opera o sea algo de las naves espaciales y que hay una guerra y se ve que son todos mujeres sino que se habla más pues del contexto en el que están ellas aunque si la maternidad que si la muerte que es el amor que si está yo creo que por eso a mí me puede gustar a lo mejor vosotras también queréis fantasía épica pues hay una nueva trilogía que ya salió el segundo libro pero que creo que el segundo libro no le ha gustado a mucha gente pero el primero le ha gustado bastante que se llama the tiger's daughter o sea la hija del tigre no tengo muy claro en qué en qué país se basa este libro pero no es un país europeo occidental es asiático y algunos ponen que es japón china y otros dicen que es mongolia yo creo que es mongolia por el la vestimenta y lo que tiene pinta más de mongol y va sobre lesbianas que os digo este es de fantasía épica y va sobre dos guerreras que son gente súper importante en sus naciones vale y que pues lo cuentan cuando ya son mayores creo y van contando su historia vale son dos chicas que se conocen desde la infancia y sus madres también fueron mejores amigas y bueno como se enamoran aquí hay magia y demonios y ellas son guerreras y tal así que tiene una pintaza que no veas tú uno que dicen que es yo un adulto que se está vendiendo como yo un adulto pero la gente que lo lee dice que es más bien adulto es red nation es un tipo de fantasía que sucede sobre como la revolución de la esclavitud en eeuu vale entonces aquí lo que sucede es que los muertos reviven entonces cogen a todos los negros y los ponen ahí en una escuela para que los enseñen y para que aprendan a cómo matarlos valientes la protagonista es una chica negra que no sólo aprende eso sino que también va a otra escuela donde aprende pues el protocolo de etiqueta y todo eso y este de que es lesbiana pero el romance o lo que pueda haber por ahí se ve que está como muy escondido tiene muy buena pinta la verdad el segundo libro aún no ha salido y no sé ahí lo tengo apuntado a pesar de que a mí los zombies no me gustan pero yo os lo dejo ahí si a vosotros nos apasiona que sé que a mucha gente le encantaba conmigo bueno estos últimos que os he nombrado si no lo digo que están en español es que no están en español están en inglés que es una pena a ver si se animan las editoriales a sacar estas maravillas estas joyitas de libros y otro libro que os voy a comentar se llama the fire and the stars y es una novela juvenil young adult que va sobre una chica que tiene magia y que es prometida a un chico a un príncipe de un reino en el que la magia está prohibida y tal y no sé qué hasta ahí todo bien entonces lo más importante se ve que allí son los caballos guerreros super grandes y vital y va a recoger la una la hermana la princesa del príncipe es el que está ahí entonces el romance se sucede entre ellos dos a mí me parece una premisa super cookie pero se ve que es un poco así en plan que no está en el mundo muy desarrollado pero bueno yo creo que si nos apetece leer algo divertido y fácil y ligero pues éste igual no puede venir si os apetece leer relatos cortos en español tenemos insólitas vale creo que es de ciencia ficción y fantasía pero también puede haber alguna de terror o algo así es de la editorial les y en esa editorial se ve que sólo publican a mujeres y les de lesbianas también son publican historias voy a dejar el boli lgbt vale así que si os interesa alguna otra os dejo en la cajita de información la editorial para que le echéis un vistacito vamos a pasar ahora a la contemporánea narrativa contemporánea os voy a hablar de jennet winterson que igual ya la conocéis el libro suyo sobre lesbiana es más importante es como un relato de su vida vale ella nació se crió en una familia súper católica y entonces ella se veía como súper rara porque ella pues le gustaban también las mujeres vale y no sé si es el mismo libro porque lo intentaba buscar ahora pero no en inglés se llama de orange is the only fruit y aquí creo que lo han traducido como fruta prohibida en ebook está bastante barato tres o cuatro euros y jennet winterson tiene bastantes libros traducidos al español lo que es una nueva virginia wolf os podéis hacer una idea le gusta mucho lo histórico tiene varios retellings de shakespeare y de echarle un vistacito a ver cuál de todos les llama la atención pero lesbiana su historia fruta prohibida después está dentro de narrativa contemporánea porque sucede en la actualidad pero va sobre espías y es sobre un libro que encontrado que yo no la conocía está a esta chica que se llama la autora am irún y se llama una estrella danzante se titula el libro y se ve que la chica que tiene pintada la chica protagonista es lesbiana y bien cuando les la historia de la descripción parece bastante gracioso porque se ve que se ha metido en un barullo que no veas está de espía porque se ve que quieren cazar a un mafioso y yo que sé lo que hay por ahí pero me parece súper interesante crees un libro que se haya llevado a la gran pantalla de visitation of cameron post yo estaba súper segura de que este libro había sido traducido en español pero no lo está cama con la película ganar el premio a mejor película creo en el festival de saldas del año pasado y este libro no sé si es o sea tiene algunos años ya el contexto así que es bastante actual y bueno es young adult también va a sobre pues una niña que se ve que se están metiendo en líos constantemente en el colegio en el instituto y bueno se hace amiga de una chica que creo que es nueva que es de color y tal tiene muy buena pinta la verdad ahí la chica rubita está no me hace mucho porque tiene pinta de malota no bueno esto ha sido todo por hoy gente dejadme en los comentarios vuestras sugerencias de lectura con personajes bisexuales y lesbianas vale en el vídeo anterior algunos me dejasteis algunos comentarios sugiriéndome algunas lecturas y a mirar los vídeos de las personas que os he dicho para que encontréis más y más libros sobre este tema de lgbt pero vamos a escribirnos todos en los comentarios y así también sabemos las sugerencias que nos dan unos y otros cuál va a ser el siguiente vídeo que voy a hacer pues va a ser uno muy interesante porque va a ser literatura de no ficción vale ya tengo apuntados unos cuantos y todos 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 son en español un besito y chao